Bueno, bueno, mis preciosas, mis preciosos, una vez más les doy infinitas, infinitas gracias por suscribirse a mi canal, gracias por ver mis videos, por escucharlos, porque sé que algo de lo que yo diga en el video a muchas personas les va a servir, lo sé. Bueno, hoy vamos a hablar el tema, vamos a hablar, vamos a ser transparentes, voy a hablarles con la verdad sin protocolo. Yo hoy le pedí a Dios que me guiara y que me diera las palabras correctas para hacer este video. Hay personas que no creen en el cambio que Dios ha hecho en mí y esas personas son principalmente la familia, mi familia, principalmente mis hermanos. Ellos no creen en el cambio que Dios ha hecho en mí, en la determinación y en la acción que yo he tomado al decidir dar este cambio. Los entiendo perfectamente que no lo crean. ¿Y saben por qué los entiendo? Porque cuando uno crece en un entorno de abandono, de rechazo, de mentiras, de manipulación, de agresión, entonces eso es lo único que tú ves en el crecimiento de esa persona. Entonces cuando llega una persona y evoluciona, no lo creen, no lo creen porque ellos solamente vieron manipulación, mentiras, agresión, rechazo, malos hábitos. Entonces no tengo, no tengo ningunas palabras para decirle de culpa a ellos o seguir el abecedario en decirle ta, 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 como antes lo hacía. No, los entiendo. Sin embargo, todos los seres humanos evolucionamos. Habemos unos que nos quedamos en el mismo, nos estancamos y nos quedamos ahí. Yo no decidí quedarme ahí. Dios me escuchó. Dios vio que en realidad yo quería un cambio en mi vida, por mí, para mí, para mi bienestar, para poder estar en paz. Y aparte, todo el cambio que he dado, una de las cosas que yo le pedí a Dios fue paz. Fue paz y hoy en día puedo decirles que tengo una paz que no se puede comprender. Independientemente de lo que esté sucediendo alrededor mío, la paz no me la roban absolutamente para nada. Entonces yo les digo a mis hermanos que a pesar de que ellos no crean, a mi familia en general, en mi cambio, ellos van a verlo en algún momento. ¿Y saben por qué? Porque yo decidí cortar con karmas de generación en generación en generación. Entonces todo el proceso mío que yo he estado pasando no ha sido solo para sanar yo, ni para deliberarme yo. Ha sido también para sanar y cortar esas cadenas que hoy en día entiendo tanto porque mis hermanos nunca me dieron un beso, porque mis hermanos nunca me dieron una palabra de amor, un abrazo sincero, siempre era rechazo, maltrato, burla, mentiras, manipulación. Hoy lo entiendo. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar algo que no se te dio. Y mis hermanos dieron lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron en la vida, lo que ellos recibieron del mundo en cierta forma. ¿Qué recibieron ellos del mundo? Rechazo, agresión, manipulación, mentira, daño emocional, daño físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo antes, yo me acuerdo que la última vez que yo estuve en mi país, Costa Rica, fue hace tres años y cinco meses. Y yo recuerdo tanto que yo estaba enferma, me enfermé porque me había ido a pegar una de esas fiestas que no tienen nombre. Una de esas fiestas sin fin. Y resulta ser que yo estaba enferma con una temperatura de 90 grados, 100 grados. Y yo nunca me había visto roja porque yo soy de muy poco enfermarme. Y ese día me enfermé, me había creado una amigdalites y me dio fiebre. Y tenía mi piel roja, yo soy media morena y tener la piel roja me sorprendió. Y yo le decía a mis hermanos que me llevaran a emergencia y me llevaron como obligados. Nunca lo hicieron preocupados porque hermana tal. No, cuando ellos me vieron que en realidad yo estaba hirviendo en fiebre, me llevaron a la Cruz Roja en Ciudad Colón, donde vivía una sobrina mía. Me llevaron y efectivamente tenía la temperatura muy alta. Y yo recuerdo tanto que en camino a la casa de mi sobrina, yo veía el cielo. Primero me mandaron a bañarme con agua fría. Y después de que me di la ducha, yo me acuerdo que todos estaban reunidos en el patio de donde mi sobrina. Y yo llegué y me metí a la ducha y volví a salir y agarré una silla y me senté y volví a ver al cielo. Yo nada más veía al cielo y veía al cielo. Y yo decía, ay Dios mío, si ellos supieran que yo lo único que quiero es un abrazo. Si ellos supieran que yo lo único que quiero es unas palabras empáticas, unas palabras de amor. ¿Me entiende? Eso hubiera bastado todo. Con eso hubiera tenido yo más que suficiente y me hubiese dado por servida. Yo solamente fui a Costa Rica para sentirme querida, independientemente de suplir las necesidades materiales de ellos. Porque en realidad mi objetivo era ir a Costa Rica y no ir con las manos vacías. Ir con algo para alivianarles un poquito la carga de deudas que en sí ellos tenían en ese momento. Y a cada uno le di su granito, su granito de arena. Estoy, me quedé, mi gratificación fue que yo pude alivianarles un poquito en ese momento, pasar una Navidad con ellos. Pero las palabras de amor nunca las recibí. Las palabras de gratitud tampoco. El expresar ese sentimiento de amor nunca lo recibí absolutamente de ninguno. Lo único que recibí fue, también fue una agresión verbal y que me tiraran una vez más prácticamente los corotos o las cosas en la sala o en la cochera. No mis hermanos, pero yo tengo una cuñada que se llama Ivonne. Ella reaccionó de una manera tan agresiva solo por el hecho de yo haberle hecho una simple pregunta de un X vestido que no habían arreglado. En fin, ella pensó que yo iba a reaccionar como reaccionaba hace muchos años. Que ella me decía, ay, yo le seguía todo el abecedario completo. Ella nunca pensó que yo iba a reaccionar. Simplemente iba a recoger mis cositas, a meterlas a como pudiese en la maleta y decirle a mi otro hermano, decirle, llévame por favor. Reservé un hotel y me llevó. No me llevé absolutamente nada de lo que había comprado porque eso era para ellos, eso en fin no era para mí. Eso fue lo que recibí. Más sin embargo, yo la perdoné de corazón, no tengo nada que perdonarle. Mi corazón está en paz porque cada quien da lo que tiene en su corazón y eso era lo que ella tenía en ese momento en su corazón, no en el mío. Y a mis hermanos no tengo nada que perdonarles. Tengo mucha compasión de ellos porque ellos no pudieron darme lo que ellos no recibieron. Yo sé que Dios va a hacer cambios maravillosos en la vida de ellos. Yo lo sé que sí, Dios me va a dar vida para ver ese cambio que Dios va a hacer en ellos y para ellos. Pero ellos tienen que querer porque cuando uno quiere ser libre, uno tiene que querer ser libre. Porque si no vas a seguir cargando con cadenas, repitiendo patrones. Entonces, hoy en día yo antes pedía respuestas a tantas preguntas. Hoy en día tengo más respuestas de las que yo esperaba y más entendimiento del que yo pensé que en algún día yo iba a tener y que Dios me iba a dar. Tengo mucho razonamiento, demasiado, estoy muy agradecida con Dios. Porque hoy en día Dios me dijo, mira esto, eso es así, eso es así, eso es así. Amo a mis hermanos, siempre los voy a amar. No existe la perfección en la tierra, perfecto solo Dios. Pero sé que ellos van a llegar a dar ese amor que ellos no tuvieron. Yo sé que ellos van a llegar a expresar ese sentimiento que a ellos tanto les cuesta expresarlo. Que a mí me costaba también expresarlo. Pero Dios renovó mi corazón. No existe una pieza, una parte de mi alma, de mi cuerpo, de mi organismo que esté rota. No existe. Dios me renovó desde la puntita de mi dedo del pie hasta el último cabellito de mi cabeza. Y eso solo lo hace Dios. Dios, yo te digo que, les digo a ellos que los amo. Sé que en algún momento vamos a reconectar desde el amor, desde la empatía y desde el entendimiento. Y les digo también que tienen razón en no creer en mi cambio. Porque ellos vieron en mí solamente manipulación, mentiras, agresión verbal, físico, mentiras, etcétera, etcétera. Malos hábitos, fiestas, rumbas. Para mí todos los días eran viernes 5 de la tarde, también para ellos. Entonces no tengo nada que decirle porque eso fue lo que ellos vieron en mí. Ellos nunca vieron la parte rota de la hermana. Ellos nunca vieron que la hermana quería un abrazo. Ellos nunca vieron que la hermana, que a pesar de que es la única hermana mujer que tienen viva, ellos nunca vieron eso. Entonces tienen toda la razón de no creer en este cambio. Pero así como les digo a mis hermanos, a mi familia en general, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y el único que restaura absolutamente todo y sana enfermedades emocionales, físicas, es Dios. Es Dios. No existe ningún ser humano sobre la tierra que haga los milagros que Dios hace. O sea, yo de verdad que estoy muy agradecida con Dios. Y mi único deseo hoy en día es pertenecerle a Él. Dar mi testimonio de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por mí, para mí, en mí. Porque Dios existe. Dios existe y Dios está vivo. Y cada día que pasa lo siento más. Cada día que pasa siento su presencia, su espíritu. Es algo tan maravilloso. Muchas personas vamos porque digo que yo voy. Vamos a las iglesias y adoramos a Dios, etc. Pero adorar a Dios en una iglesia, leer la Biblia, no te hace santo. O sea, no. A veces juzgamos a las personas sin saber los procesos. Porque para la humanidad es muy fácil juzgar. Pero vean, yo hoy en día que tengo la capacidad de leer, de expresarme mejor. Siempre me he sabido expresar, pero hoy lo he hecho como perfeccionando. ¿Saben por qué? Porque yo leo mucho. Leo demasiado. Y me encanta leer. Me encanta lo que dice Daniel Javid. Si tú quieres ser gigante, rodéate de gigantes. Y qué más gigante que Dios. Entonces yo estoy en los caminos de Dios. Y me encanta. La amo. Así como en algún momento llegué a bailar huaracha. Así como en algún momento llegué a cantarla a todo pulmón. Así mismo al hago a Dios. Así mismo le canto a Dios. Y así mismo lo seguiré haciendo durante todos los días de mi vida en este plano terrenal. Porque si hay alguien que le pertenecemos es a Dios. No podemos juzgar proceso de nadie. No podemos juzgar a nadie si no sabemos los procesos de cada persona. No podemos. Qué bonito sería en vez de juzgar, preguntarle a la persona cómo estás, cómo te sientes. Hay algo que pueda hacer por ti. En vez de tirarle piedras al hoyo o de escarbar la herida y de juzgar sin saber. Dijo Oscar Wilde dijo, no existe tanto sin pecados ni pecador sin futuro. Vaya que cuando si nos diéramos un momento en tomarnos y preguntarle a las personas sin antes juzgarla cómo están, cómo se siente, escucharlas y ver que en esa persona ha vivido procesos tremendos, fuertes. Y que a pesar de los procesos fuertes que ha tenido y que ha pasado esa persona, esa persona conserva la empatía, ese corazón tan noble de dar siempre lo mejor de cada uno. Que pasamos por procesos difíciles, de verdad que deberíamos de hacer eso antes de juzgar. Porque todos cargamos equipajes pesados, todos, absolutamente todos. Y para todos Dios tiene un futuro maravilloso. Pero no juzguemos, no juzguemos porque el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Entonces ese es el mensaje de hoy. No podemos juzgar, juzgar la vida de nadie sin antes saber el proceso de cada uno. Mejor preguntemos, no asumamos, preguntemos. Los espero el próximo lunes con un lunes más motivacional con Josephine Arriola. Y recuerden que la gloria es para Dios. Todo se lo debo a Él, absolutamente todo. Yo no le debo absolutamente nada a nadie en este plano terrenal más que a Dios. Le agradezco a mi madre espiritual y a mi iglesia, al triunfante, que no me han sacado ni un dólar, como dicen las personas. Que al contrario están invirtiendo en mí algo que nadie lo había hecho en mi vida. Mi madre espiritual me ha enseñado que los golpes se dan. Los golpes no son para golpear. Los golpes son para sostener a las personas que amamos cuando están en el fondo, para ayudarlas a salir. Y eso fue lo que ella ha hecho y sigue haciendo en mí y por mí. Ella no tiene ninguna obligación de hacer lo que ella está haciendo en mí. Ella es el mejor ser humano sobre la faz de la tierra que llegó a mi vida. El mejor. Y para mí, aparte de honrar a Dios, para mí es amarla y respetarla las veces que lo tenga que hacer y desde el amor. Así que los veo el próximo lunes con un video más de Josefina Riola. Gracias. No se olviden seguir suscribiéndose a mi canal. La gloria es para el gran yo soy. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.